Hermano Puertas, ¿qué hago con mi hijo que ya es adolescente y no quiere acompañarme a la iglesia? No lo obligues. Ayuna por él siete días para que el Señor le saque el diablo de la cabeza, porque el diablo te está amargando a ti y lo está amargando a él. El mejor lugar es la casa de Dios, pero él no lo entiende porque está en la edad de la rebelión, de la rebeldía. Ayuna por él para que el Señor le saque el diablo de rebelión.